Mira, cambiando de tema, los equipos de balonmano de playa, que anoche vimos que están jugando en Acapulco, México. Jeffrey, tú debes tener eso por ahí. Ahí están. Los dos, tanto las hembras como los varones, ya por lo pronto aseguraron su clasificación a los Juegos Centroamericanos. Primer evento, primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe de playa a celebrarse este año en Santa Marta, Colombia. Así que me encantaría ir ahí a ese evento de balonmano. Yo que soy loco con el balonmano. Se está montando en la delegación. Me gustaría montarme en la delegación. ¿Santa Marta dónde? En Colombia. Yo quiero ir, yo voy próximamente, pero voy a Medellín o a Barranquilla. O a Barranquilla. No, yo quiero ir a Santa Marta. O a Cali. Yo quiero ir a Santa Marta o a Valledupar, que serán los Juegos... Lo suyo es, bueno, lo mío es la salsa. Ok. Yo quiero ir a... ¿A Cuala Lumpur? No, no. Yo quiero ir a Santa Marta con el equipo de balonmano o a los Juegos... A Tensión Rivera. O a los Juegos Bolivarianos, que son en Valledupar. A llevar como delegado de prensa a Lalo. Exacto. Que quiere, pero entonces traemos aquí al recién casado. ¿Todavía? Sí, está de luna de miel todavía. Mire, vamos a escuchar a Nino Miguel Rivera con relación a esta clasificación de los equipos de balonmano de playa. Y queremos informar a todas las fanaticadas del balonmano de la República Dominicana que nuestras selecciones, tanto masculinas como femeninas, acaban de clasificar hoy a los Juegos... Bueno, ayer, 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 ayer... Hablando y de repente se quedó frisado. Exacto. Nino, que estaba hablando de... ¿Pero quién es Nino? Dígale a la gente... Miguel Rivera, el presidente de la Federación... Porque usted fue muy confianzudo. No, pero yo dije... Yo tengo muchos años corrigiéndole que usted entre en intimidad y la gente no sabe que... Así que... Ñengo. No, no, Ñengo no. Dígale Ramón Peguero. Ñengo, alias Ñengo. Ay, sí, pero yo qué cosa. Nino, pero... ¿Cómo era que se llamaba? Usted está en la casa de él. ¿Cómo era que se llamaba el vocero policial? Que en la policía siempre lo usan, pero había uno que fue característico de la Cruz Martínez. De la Cruz Martínez. Ese era... Ese patentizó los alias. No, no, él, él, pero el emblemático fue más para atrás. El doctor José Ríos, un señor mayor, muchacho, que cuando los delincuentes bajaban la cabeza, él le decía, aquí está el nombrado Miguel Pérez, alias... Alias... La ballena. Y cuando el tiempo se llamaba, él tenía una varita, decía, levante la cara para que lo vean, ahora tiene vergüenza, porque robó. Era un señor mayor, que Dios lo tenga. Bueno, pues Nino estaba felicitando, Miguel Rivera, estaba felicitando a sus atletas de balonmanos de playa, regocijándose y felicitando al cuerpo técnico y a todo el que tiene que ver con ese gran trabajo. Y nosotros nos unimos, porque definitivamente el balonmano no se para de trabajar y sigue con la cuenta bloqueada, ya va por el décimo mes. Mira, él nos dijo a nosotros, incluso me llamó por teléfono para hablarme en un momento que yo decía que hay atletas que están fuera del país, de balonmanos, que ya se retiraron de la selección, pero que están físicamente bien. Y él me llamó para decirme, sí lo tenemos, a Frank Albert, a Ibar y eso. Me dijo, sí lo tenemos. Lo tienen en la playa. En la selección de playa. Y que sí que lo tenía integrado. Y eso te habla a ti del trabajo que se ha hecho, incluso de seguimiento, después que salen de la selección. Y lo que está más o menos en actividad, lo integran ahora a la modalidad que le está alargando la carrera a muchos atletas. Tanto la modalidad de playa, porque salen de voleibol, de fútbol, de ahora de balonmano. La playa se ha popularizado y está abriendo el espectro. Y hay atletas, por ejemplo, el baloncesto, hay jugadores que nunca pudieron llegar ni cerca a jugar superior. Son buenos en 3 para 3. Así es. Así es. Se ha diversificado definitivamente. Le ha permitido alargar la carrera mucho. Así es. Felicidades entonces para las chicas y los varones. Del balonmano de playa de la República Dominicana, que repetimos, van para los centroamericanos de los deportes de playa a jugarse. Precisamente esos deportes que usted está mencionando en Santa Marta, Colombia, este mismo año.